Bueno, es muy importante dar a conocer que con las medidas que estamos tomando se está logrando una reducción en la inflación, poco, pero ya no está creciendo. Hoy, como lo hace el Inegi, cada 15 días a las seis de la mañana se dio a conocer el dato de inflación de la primera quincena de octubre y ya tenemos una inflación anual de 8.5, estábamos en 8.8 la anualizada, es decir, va bajando. Y esto seguramente, aunque todavía no he visto el comportamiento sobre los componentes en energéticos, en alimentos y en otros bienes, seguramente ya hay una disminución en alimentos o se detuvo el incremento de los precios. Ah, aquí está. Así estamos ahora, estábamos 8.8, creo que en esta semana se da a conocer el dato de inflación en Estados Unidos, este es el anterior de septiembre, también de septiembre de Europa, pero nosotros nosotros habíamos 8.8 y sí siguió bajando, por lo que estoy viendo, el sector energético, es decir, productos del sector energético han ido a la baja. Esto porque no ha aumentado el precio de las gasolinas ni del diésel y está 0.4 y traemos 4.3 en alimentos, que es ahí donde estamos trabajando. Pero estábamos en cuanto, la anterior de alimentos, a ver si no tienen la anterior, yo creo que igual. Creo que fue el jueves anterior que presentamos la misma, pero esta es la actualizada. Bajó en combustible. Sí, bajó en combustible y en alimentos 4.1 subió, dos puntos, digo punto dos, fue en combustible. Vamos a seguir buscando que baje de 8.7 a 8.5, fue lo que se redujo. De todas formas, estoy seguro de que en el caso de alimentos va a bajar por el acuerdo que tenemos con productores, distribuidores, se firmó un acuerdo para que la canasta básica de 24 productos se venda en mil 38, mil 39 pesos, y si vemos los precios, en la mayoría de los casos está abajo o no supera los mil 39. Ponemos la de Ricardo, estas son las de abajo, el promedio bajo y el promedio alto. Pero ya estamos, por ejemplo, Soriana está cumpliendo, Chedraul está cumpliendo, Walmart está cumpliendo con los compromisos. En el caso de Walmart se firmó un acuerdo especial, o sea, llegó a un acuerdo para que ellos a la entrada de todas sus tiendas exhiban los 24 productos inicialmente con el precio de mil 39 y con el compromiso de irlo bajando. También se llegó al acuerdo con ellos de entregarles una licencia de libre importación de alimentos, sin aranceles, sin trámites burocráticos. Entonces, ellos se hacen responsables de la calidad de los productos importados, así nos los expresaron en los recursos de los pobres y de los que tienen los productos de Bolívar, ya a los cuales no planean la calidad de los productos de la visita, ya estamos de los que tienen la atención de la atención, el que tienen la atención, la atención, la atención de las que tienen la atención. que están en el programa, pues yo creo que pasan el 50, las tres, entonces estamos trabajando al mismo tiempo impulsando la producción de alimentos en México. Del jueves que vamos a Baja California Sur por la tarde vamos a evaluar el programa de fertilizantes, porque se van a entregar de manera gratuita los fertilizantes a los pequeños productores. Entonces, todo esto va a ayudar mucho a incrementar la producción. Entonces, es un buen dato que queríamos compartir con ustedes. Vamos a las obras.